El bufón caminó el castillo. El bufón iba por las calles de la villa, el rostro altivo. Caminaba largos pasos y en línea recta, atropellando a todo aquel que encontrar en su camino, con el privilegio de no pedir disculpas. Así, sus pasos lo fueron llevando, como siempre, a las paredes del castillo, a su cuartico. Sobre el catre los antifaces, los trajes y los sombreros, en el piso el polvo, en las paredes un negro mohoso y en su rostro las sombras. Para lograr una enorme sonrisa y por última vez antes de abrir la puerta que daba el salón de festines, recordó su orgullosa y privilegiada actitud en la calle. Cuentos de cabecera. Es el título del libro al que pertenece el texto que acaban de escuchar en la voz de su autor, Fedosi Santaella Crook. Señor Fedosi, usted ha tenido la valentía de publicar su primer libro, entiendo, con uno de los géneros que son más exigentes. Es el género del cuento. Así es. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es lo que hay detrás de estas historias que están recopiladas en este volumen? Mira, detrás de cuentos de cabecera, trae un trabajo de unos 10 años, digamos así, 10, 12 años de trabajo. Porque el cuento, mira, podría decirte que básicamente uno creo que empieza por allí, ¿no? Como uno, como escritor que está comenzando, no se atreve a meterse en una novela porque le parece muy largo y complejo. Y tampoco se mete en poesía porque creo que, bueno, no sé, es como demasiado atrevimiento. Entonces uno cree, entre comillas, que lo más fácil es cuento, ¿no? Y resulta que uno se está metiendo en un rollo que uno no tiene ni en la más mínima idea en lo que se está metiendo, pero como ya te metiste allí, sigues, ¿no? Y le vas agarrando el gusto a las cosas. Sobre todo también por la lectura, ¿no? Hay autores de cuentos que lo llegan a uno apasionar tanto. Que, bueno, creo que es una actitud natural del ser humano que uno termina como yéndose allá, ¿no? Queriendo imitarlos, queriendo alcanzar ese olimpo. Y sigue uno trabajando en el cuento y sigue uno trabajando en el cuento. Y de allí, pues, que mi primer trabajo literario sea un libro de cuentos, ¿no? Que llamé cuentos de cabecera. El señor Fedosi Santaella tiene nada más que treinta y dos años, ¿no? Como el señor es como especie de burla, parodia, porque hasta dices que tienes un magister en oficios inútiles y poco lucrativos. Y después, como grandes experiencias, pones que te montas en helicópteros, en camiones de bomberos. Todo esto me imagino que forma parte de tu misma manera de enfrentar la vida. Cuéntanos un poco esa manera de enfrentar la vida tuya. Bueno, este... Yo creo que el humor es un poco lo que nos salva, ¿no? Este... Es una manera... En primer lugar, me siento un poco incapacitado para hablar del humor, pues, teniendo aquí en Venezuela tan excelentes humoristas, no creo que mi explicación alcance a lo que ellos podrían decir, pero sí creo un poco que el humor sí nos salva un poco, nos hace ver la vida de un modo diferente. Este... Nos hace ver la realidad de un modo quizás objetivo, sobre todo en unos tiempos tan complicados como estos, donde los polos se han contrariado tanto, ¿no? Y creo que este... Darle esa mirada al mundo a través del humor te hace como estar un poco más sereno, más tranquilo y también al mismo tiempo te salva de muchas cosas, ¿no? Te salva del estrés normal, común y corriente todos los días, te salva de cuestiones, cuestionamientos existenciales quizás un poco más profundos y que te pueden llevar a cosas peores, ¿no? Aquí en tu libro hay un comentario que dice que la risa es una manera de defenderse de las agresiones del mundo, ¿no? Tu humor en tus relatos, ¿qué intenta? Hacer reír, hacer reflexionar, sonreír... Este... Molestar, sacar roncha. Bueno, ese es un comentario de José Tomás Angola Heredia, que fue el que escribió el exordio del libro, ¿no? Este... Sí, el humor, de algún modo, como vuelvo y lo repito, creo que nos salva. El humor ayuda a que la gente se pueda reír de sí misma, que la gente piense sin saber qué está pensando quizás. Este... Y creo que es eso, ¿no? Son anécdotas. Entonces, los cuentos de cuentos de cabecera son anécdotas, están contados de un modo muy... muy narrativamente, ¿no? Muy secuenciales, ¿no? Tiene su principio, su mitad, su final y tú lo puedes leer como una historia que te están contando, ¿no? Yo... Mi intención original fue ir un poco a los orígenes, usar un poco la palabra sencilla, un poco muy cercana incluso la oralidad también. Este... Como pueden ver, no hay mucha primera persona en los cuentos. Este... Fue como si alguien te estuviera echando un cuento, como si estuvieras sentado en una hoguera, este... Con unos amigos y te estuvieran echando un cuento, ¿no? Pero por supuesto, todo cuento que está allí tiene una reflexión sobre el mundo, o eso creo yo, por lo menos. Este... Y sí, en cada uno de esos cuentos trata de haber una imagen del mundo. Precisamente por eso se llama también cuentos de cabecera. Es la idea de la imagen del mundo con que cada quien se va a la cama, con la imagen del mundo con que cada quien vive. Y este... ¿Cuál es tu cuento, no? El cuento que tú tienes en tu cabeza y con el cuento con que te vas a la almohada. Por eso se llama cuentos de cabecera. Claro. Fíjate que tú escoges, por lo menos en lo que yo he podido ojear del cuento, en el que leíste ahorita que es el bufón, camino al castillo, el primero del libro que es cuando se acabaron las carpas y hay otro también donde mencionas a un momo, mencionas a un bufón. Sí. El primero trata de un payaso, un momo. Es como, como, digamos que la figura que da risa, pero que en el fondo hay como una gran melancolía. Así es. La paradoja, la paradoja. Sí, sí. La figura muy actual también. También. Sí, estos personajes, como te contaba anteriormente, surgieron en este libro de manera inconsciente, ¿no? No fue un plan premeditado. Bueno, en este libro voy a meter bufones y momos y payasos. Este, fueron surgiendo solos. Es un personaje que se te impone definitivamente. Y más que todo obedece a una persona que se encuentra frente al mundo y el mundo le cae encima. Y esta persona con mucha ternura, con mucha inocencia, trata de enfrentar el mundo, pero termina de algún modo derrotado, ¿no? Algunos, la mayoría de ellos terminan derrotados, ¿no? Entonces, quizás, no sé si sea pesimista la imagen que aporto, no lo creo. Este, pero sí, esa es un poco la idea, ¿no? La ternura, la inocencia frente a las, como por ejemplo digo, cuando se acabaron las carpas, frente a las fieras del mundo, ¿no? Esa es un poco la idea de estos payasos, de estos protagonistas de los cuentos. Bueno, pero vamos a estar claros en una cosa. Este, el señor Feozi Santaella, es que digo, el joven Feozi Santaella Cruz, este, se monta en camiones de bomberos y entra a los fuegos intensos y lucha contra ellos. No soy superman. Se viaja en helicóptero y seguramente que se tira en rappel, va a los fines de semana, los fines de semana va a la Antártida. Un turismo de aventura. Pero vamos a decir una cosa, de todas maneras, o sea, una de las cosas más peligrosas que tú haces es escribir. Sí, cómo no, cómo no. Y entiendo que eres colaborador de algunos articulistas, de algunos medios de comunicación. Sí, soy colaborador. ¿Eres comunicador social? No, yo soy licenciado en letras. ¿Cómo se gana la vida Feozi Santaella? Me imagino que apagando fuego no será. Yo soy licenciado en letras, este, tuve, no sé si la fortuna, pero de haber trabajado en HBO cuando comenzó. Allí trabajé como coordinador de programación original y allí fue donde tuve la oportunidad de, no de montarme, de bajar en rappel, ni de montarme en parapente, pero sí tuve la oportunidad de viajar. Esto surgió más que todo porque yo no sabía cómo escribir la parte de la referencia mía, ¿no? Y tampoco quería escribir lo más común, ¿no? Es aburridísimo. Y le pregunté precisamente a José Tomás qué podría escribir, José Tomás Angola Heredia. Y él me dijo, bueno, escribe allí que has viajado por países y tus viajes y tus cosas. Y yo dije, bueno, ok, vamos a poner eso. Y como sí he tenido la suerte de viajar a Guatemala, a México, estuve en la Antártida por razones de trabajo, ¿no? Pero para que tú veas que eso también yo lo entendí como una, como algún horístico. Sí, precisamente. Forma parte, forma parte de los relatos. Precisamente fue por eso, ¿no? Entonces sí, estuve en la Antártida y estuve trabajando en algunos programas de televisión también para Radio Caracas y me monté y me dije Radio Caracas, no creo que haya problema. Este, tampoco me siento muy orgulloso de eso. Pero no lo repiten, ¿no? Pero no lo repito porque no es la urticaria todo. Y tuve la oportunidad de montarme un camión de bomberos gigantesco, el mejor que tiene el departamento de bomberos acá en Caracas. Entonces, bueno, lo tomé un poco de manera humorística todas mis experiencias laborales y, bueno, lo incluí, lo incluí allí, perdón. Y, bueno, yo, ¿cómo me gano la vida? Pues tratando de escribir honestamente. Siempre que me encuentro con algo que no me gusta, escribo básicamente relacionado con televisión y publicidad. Y cada vez que me encuentro con algo que no me gusta, trato de dejarlo y de rechazar eso, ¿no? No me gusta trabajar en cosas donde se ofende el ser humano y la inteligencia del ser humano. Y es difícil en televisión, en publicidad eso. Pero, bueno, de algún modo hay que ganarse la vida, ¿no? ¿Hacia dónde vas tú con la escritura en este momento? Nos contabas antes de comenzar el programa que estabas ya terminando otro libro de cuentos. ¿Ese libro de cuentos seguirá en la misma línea del humor, en la misma línea de la paradoja? ¿O retomas un nuevo camino? Cuéntanos un poco hacia dónde vas. Sí, yo siempre estoy escribiendo. Yo escribo desde muy pequeño. También dibujo. La portada del libro, por cierto, es mía. Y, bueno, escribir para mí es un vicio. Cada vez que encuentro un hueco estoy escribiendo. Escribiendo lo mío, ¿no? Porque todos los días escribo en el trabajo. Pero escribiendo lo que es de la intimidad de uno, ¿no? Las angustias de uno, la búsqueda de uno, ¿no? Bueno, este, ¿hacia dónde voy? Estoy con otro nuevo libro de cuentos que se llama El Elefante, que está, el título es Por un Cuento, que se llama El Elefante. Estoy explorando un poco mi infancia. Hay algo de humor. La línea... Estoy buscando un poco más, trabajar más la palabra. Como te dije, esta fue una experimentación sobre una línea bastante sobria, con poco adorno. Ahorita estoy buscando trabajar un poco más la palabra, como un segundo paso. Estoy buscando mi infancia, estoy buscando un poco la otredad, cómo uno se encuentra en otros, cómo uno se descubre en otros, cómo uno se rechaza en otros. También hay mucho de cuentos, alguna parte de cuentos de cabecera en el sentido de algunos personajes que se enfrentan al mundo, luchan contra él, y algunos salen victoriosos y otros, por supuesto, se ven derrotados. Y estoy con una novela, todavía no tiene nombre, me faltan ya, creo, espero que pocas páginas para terminarla. Y es basado en una Venezuela de algún modo posapocalíptica y sin 11 de abril. ¿Qué hubiese pasado en una Venezuela sin un 11 de abril, no? No intencionalmente. Ya cuando iba por la página 200, me di cuenta que no había metido un 11 de abril allí y preferí, pues, no meterlo. Bueno, dicen que el humor puede llegar a ser un proceso muy doloroso. Cuando se escribe y se intenta hacer humor, uno puede salir particularmente muy mal parado, ¿no? ¿Qué experiencia te ha dejado a ti trabajar, experiencia particular a nivel emocional, hacer humor? Bueno, no puede salir muy mal parado, incluso porque a veces el chiste no le sale a uno y los demás no se ríen. Este, pero a nivel personal, no sé, como te digo, me ayuda a salir de muchas cosas que de otra manera no lo hubiese podido hacer. Hay cuentos que tienen una versión original, que por supuesto ya está en la papelera, que fueron escritos de una manera quizás muy intensa, muy oscura, y no me dejaron nada. Y por eso desaparecieron. Cuando me aproximé a ellos desde el punto de vista del humor, me ayudaron. Sí, salí del hueco donde estaba metido y sí me gustó cómo terminaron, sobre todo me ayudaron a encender un cigarro, tomarme una cerveza y decir, lo terminé, ¿no? Este, de otra manera creo que no hubiese podido. Qué envidia. No, no me han, no me han hecho quedar mal conmigo mismo. No sé si con los demás, pero conmigo mismo no. Este, una cosa que, bueno, el libro se llama Amigos, cuentos de cabecera, está editado por comala.com, su autor es Fedosi Santaella Kruk. Fedosi, algo que me preocupa a mí muchísimo, es si en algún momento se te ocurre escribir algo bajo seudónimo, vas a tener que usar algo como Pedro Pérez o algo así. Sí, realmente. ¿De dónde sale ese nombre? Sí, este, ese nombre ha traído problemas toda mi vida. Bueno, te puedes imaginar la cantidad de cosas que me han dicho desde primaria hasta hoy día. Mi abuela se llamaba Fedosi. Es mi mamá Federica, mi papá dociavo y... No, no, no es maracucho. Este, mi abuela se llamaba Fedosi, fíjate que mi segundo apellido es Kruk. Quizás un poco meter mi segundo apellido es para que la gente un poco se dé cuenta que no me llamo Fedosi gratuitamente, sino también por el Kruk. Este, es un nombre ucraniano, nombre antiguo ucraniano. Mis abuelos maternos son de Ucrania y se vinieron acá por, como muchos extranjeros se han venido. Fedosi es como Teodosio, como Federico, como esas son las raíces, ¿no? Como Teodoro, pero bueno, a mí me tocó, fue una manera antigua del nombre. Y bueno, me quedé Fedosi y he vivido con Fedosi toda mi vida. No he buscado que me pongan sobrenombres, ni apodos, ni nada. No hay manera de ponerte un sobrenombre. Sí, me dicen Fedo. Y vas a alargar ese Fedosi. Cuando eras flaco, me decían flaco. ¿Vas a alargar ese Fedosi con un hijo que se llame Fedosi? Ah, no, quiero que mis hijos no tengan ese problema. Los voy a llamar José o Pedro, sencillamente. Mira, Fedosi. Sí, hablabas antes de que tú escribes lo tuyo, lo íntimo, en unos huecos de espacio. ¿Esos huecos son disciplinados o te surge el momento de escribir y entonces escribes? ¿O tú tratas de tener esos huequitos todos los días? Intento que sean disciplinados. Durante la semana se hace difícil. Durante la semana abordo lo que sería la corrección de textos que ya existen. Volverlos a revisar, volverlos a leer, recortar, poner. Bueno, el trabajo de escritor con la corrección, que es más intenso que la misma escritura. Y trato de que los fines de semana sí sean de creación. De escribir, sentarse y hacerlo un oficio fijo. Porque uno no es escritor así porque le nace de la cabeza y ya. O sea, es un trabajo de años, de echarle pichón. Hay una pregunta, no sé si es un poquito indiscreta, que yo siempre he querido hacer. Te la voy a hacer a ti. Ah, te sacaste todos los números. ¿Cómo es la experiencia de editar con Comala? O sea, ¿cómo fue tu recorrido? ¿Llegaste ahí directamente? ¿Fuiste antes a otras editoriales? ¿O decidiste tú mismo? Llegué allí directamente. ¿Te trataron bien? Me trataron bien. Llegué directamente allí porque, como te digo, yo no estoy muy ocupado con esto de estar metido en el mundo literario. Que el trabajo me quita mucho tiempo. Y la misma escritura sí me quita mucho tiempo. Entonces, no conozco editores, no conozco escritores. Y bueno, vi esta oportunidad de no esforzarme tanto. Confieso mi flojera. Si no, bueno, tengo una platica acá. Voy a publicar con Comala. Y listo. Básicamente uno publica, o yo publiqué para que mis amigos supieran que yo había publicado. Toma mi libro, te lo regalo. Este libro de cuentos fue mi tesis. Quise entonces publicar mi tesis. Fue una tesis creativa de la Universidad Central. Y salió con muy buenos resultados. Entonces quise también publicarlo. Y quise hacerlo lo más rápido posible. Me trataron muy bien originalmente. Quizás me quejo un poco por la falta de apoyo de ellos luego que uno publica. La página web de ellos no apunta hacia las personas que ellos publican. Sino hacia libros que vienen de otras editoriales. Y eso me parece que no debería ir con su política editorial. O que no va con su política editorial. Y lamento que no tampoco vayan hacia las librerías. Y pongan el libro en las librerías. Sino que esperan que la gente compre tu libro en internet. Cosa que es muy difícil. Todavía la gente no está acostumbrada a comprar libros por internet. Y bueno, se te hace un poco difícil. Pero claro, uno publica con ellos sabiendo de esas condiciones. Pero sí creo que podrían apoyarlo un poco más a uno. Espero que no me asesinen luego de esto. Pero sí, este es mi comentario. Nada más ser fiel a tu, a tu, a Comala con tu segundo libro. Míranos sí. Señores de Comala, señoresdecomala.com si nos están escuchando. Esta queja ya se está generalizando. Es general, ah bueno, fíjate. Así que vamos a ver qué hacemos. Apoyar un poquito. Sí, pues yo creo que necesitamos un poco más de apoyo lo que publicamos con ellos. Sobre todo, yo entiendo también que puede ser que cualquiera publique. Pues ellos no tienen un comité evaluador. Y cualquier persona publique, no sé yo, no por ofender, pero una doñita de 80 años que tiene algunos poemas que escribiera en su juventud. Y los publique. Y bueno, por supuesto, Comala no necesariamente tiene que apoyar eso, ¿no? Pero ellos sí se dan cuenta que, bueno, que uno va a los programas de radio, que sale algo de uno en la prensa. Y no le sacan punta de eso. También saben quién es la persona. Y no le sacan punta de eso. Creo que ellos, con un grupo de personas que ellos ven que sí pueden funcionarle para ellos, incluso ganar dinero con eso, porque vamos a estar claros, también es un negocio, no lo hacen. Y bueno, me parece un poco lamentable eso.